con lo que está sucediendo en la Cámara de Diputados de la República Dominicana que mientras hablamos de hospitales que no están equipados cuando hablamos de que no hay pruebas para realizarse en el país en algunos puntos hospitales entonces nos topamos con una inversión de 1500 millones de pesos y esto es momento para invertir 1500 millones de pesos en un hotel y parqueo para diputados señores pero por Dios y es que aquí nadie va a dar un ejemplo de meter un agente de esta presa vámonos Carlitos con las imágenes y las declaraciones que da este diputado del Partido Revolucionario Moderno PRM desde ayer, hace tres días que yo veo como técnico ingeniero que soy una rotura que están haciendo atrás del edificio del Congreso justamente de la parte de la Cámara de Diputados y me entero en la mañana de hoy en conversaciones que realicé con uno de los obreros que para qué es eso dice para un parqueo y un hotel para los diputados pero en 22 días el presidente Camacho va a superar a los chinos que hicieron un hospital en 10 días en 22 días que le quedan al presidente Camacho va a ser un hotel y va a ser un parqueo para los diputados no, eso no puede ser entonces yo llamo la atención a la ciudadanía al nuevo presidente, al nuevo presidente de la Cámara de Diputados Alfredo Pacheco para que ponga cartas sobre ese asunto eso no puede ser si hay un contrato amañado que se amarró ahora para una construcción esto va a haber que revisarlo y vaya a ver vaya a tomar haga la toma que ahora mismo están los obreros demoliendo demoliendo esa parte ahí de la lactancia materna hacia allá observen como yo lo observé un hotel y un parqueo para los diputados es lo que cambió díganme ustedes a donde vamos a llegar si ni siquiera hacemos las inversiones en lo que se debe de hacer acuérdense que hablamos fue en el área de cultura cuando se querían comprar 258 millones de pesos en vitrina para los museos si, ustedes se acuerdan de eso que hubo que echarlo para atrás yo quisiera saber que es lo que están pensando el señor Sermann que si no se hace el alboroto en los medios de comunicación y en las redes sociales el asunto pasa se compran unas vitrinas cuando aquí tenemos un pueblo llevándoselo al diablo con el COVID-19 entonces ahora tenemos otra inversión que se quiere hacer o ya se está haciendo de 1500 millones de pesos eso no es un relajo porque si nos pusimos guapos por los 258 millones de pesos que se iban a invertir en vitrina para los museos que están cerrados ahora mismo yo no sé a quien diablo ahora que se le iban a enseñar entonces ahora me hablan de 1500 millones en construir un hotel cuando estos estos diputados que están en la Cámara de Diputados en estos momentos van a salir de ahí en 22 días se van de ahí el 16 de agosto a las 10 de la mañana salen de la sala entonces que es lo que queremos ahora en que diablo es que se está pensando o es que no tienen sentimiento viendo la situación que hay que los hospitales no tienen cama que no hay pruebas vamos a ver que no inventamos con ese dinero si lo entregamos los 1500 señor presidente de la Cámara de Diputados para comprarlo para mascarillas para traer ventiladores que no tenemos ventiladores que no hay ventiladores que no hay pruebas rápidas y ya ustedes han visto lo que está pasando con el Laboratorio Nacional la cantidad de gente que va todos los días y la grande fila que se hacen allí y que en varias ocasiones han dicho que no tienen prueba entonces ¿por qué invertir 1500 millones de pesos en un hotel para los diputados? coño pero ¿dónde está el cerebro? ¿en qué carajo es que estamos pensando? y el curso ¿por qué uno tiene que indignarse? cuando uno escucha estas declaraciones que da yo quisiera saber dónde estaban los diputados de la oposición que nada más salió ese a dar esas declaraciones debió haber salido una comisión completa de la oposición a denunciar esta situación y a pedir inmediatamente que se detenga la construcción y que no se entregue un solo centavo de eso de los 1500 millones de pesos pero nadie salió nada más salió ese señor que se llama Napoleón López Rodríguez del partido revolucionario moderno PRM pero el mismo Luis Abinader presidente de la república debería de llamar inmediatamente y decir que es lo que está pasando aquí no hay dinero en otras áreas entonces estamos invirtiendo un dinero que al parecer no quiere que se queden ahí un dinero que no quiere que se quede ahí en la cámara de diputados sino que vamos a invertirlo en este hotel para que digan que nosotros hicimos algo aquí una construcción de un hotel y un parqueo detrás del congreso nacional pero hay hoteles que ellos deberían de pagar y por qué yo tengo que pagarle eso hacerle esto a los diputados se le da incentivo y se le da de todo entonces vamos a seguir miren esto no hombre la república dominicana no está preparada para eso no está preparada no está preparada no está preparada no está preparada